¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! En esta ocasión, como estaréis viendo en el título y la miniatura, Metal Gear 3 Remake, confirmado por la prensa. Esto es increíble, resulta que me he perdido en este mesecito la presentación oficial de Metal Gear 3 Remake y resulta que va a ser exclusivo también, por supuesto, exclusivo para Sony. Esto es increíble, prensa afianzada durante 30 años en este país. Vamos a ver un artículo, ¿por qué digo lo siguiente? Pues básicamente lo vemos aquí. PlayStation State of Play del 27 de octubre de 2021. ¿Qué juegos, anuncios esperamos? Pues esto es una noticia que ha hecho Hobby Consolas y vamos a ver qué juegos y anuncios esperan en Hobby Consolas. Esto es bastante, bastante interesante. Como digo, me he perdido el anuncio de Metal Gear 3. Sony ha anunciado un nuevo State of Play dedicado a juegos y lanzamientos de las Tier Parties para PlayStation 5 y PlayStation 4 durante los próximos meses. ¿Qué juegos esperamos ver en esta conferencia? En este reportaje os contamos todo sobre el próximo State of Play del 27 de octubre. ¿Cuándo y cómo ver la presentación online de Sony? ¿Cuánto durará la conferencia dedicada a los juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5? ¿A qué estará dedicada? Dios, lo sabéis todo en Hobby Consolas. Sois unos genios. Después de disfrutar del PlayStation Showcase, la conferencia anual que sustituya las presentaciones del E3 y de la Gamescom. ¡Qué asco la E3 y la Gamescom! Sustituya el E3 y Gamescom, Sony ha vuelto a un formato más contenido y dedicado a menos juegos y con menor duración. Lo que todo fan quiere oír, ¿verdad? Que sí, vamos a hacer menos contenido, vamos a dar menos juegos, a anunciar menos juegos y los eventos van a durar menos. Todo lo que un fan quiere oír. El próximo State of Play se emitirá el 27 de octubre, miércoles a las 11, hora peninsular española. En Hobby Consolas os ofrecemos la posibilidad de seguir esta presentación en directo y también haremos un resumen con todas las novedades que se hayan presentado. De modo que, ¿qué juegos esperamos ver en el State of Play? Nos van a sacar de dudas. Vamos a ver qué está pasando aquí. Estas son nuestras apuestas basadas en declaraciones de las compañías, rumores y fechas de lanzamiento. Evidentemente se trata solo de una apuesta y de ningún modo es información confirmada. Menos mal que me lo aclaras antes de empezar porque lo que vamos a ver es bastante interesante. Resident Evil 7, perdón, Resident Evil 8 Village DLC que nos van a presentar un DLC de Resident Evil 8. Esto creo que es bastante predecible. Esto ya han hablado los propios de Capcom y han dicho que van a sacar DLCs para Resident Evil 8 dada la respuesta de la gente ante el videojuego. Pues como ha gustado bastante, van a sacar contenido. Esto creo que ya nos lo esperábamos. Un poco como pasó con Resident Evil 7. Dicen que lo van a presentar en este State of Play. Tiene sentido, esto podría darlo como cierto porque el Resident Evil 8 se anunció, si recordaréis, en un evento de Sony que incluso dieron a entender que era exclusivo de PlayStation. ¡Claro que sí, Sony! Por supuesto, tuvo que salir Xbox y Capcom a desmentir que también salían el resto de plataformas. Bueno, desmentir a aclarar, más bien. Impresionante. Luego tenemos Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, como queráis llamarlo, Vanguard. Esto, darlo por seguro. Darlo por sentado que el Vanguard va a salir. Que Call of Duty va a tener minutos dentro de los 20 minutitos. ¡20 minutitos! En lo que os coméis el bocatita de chope vais a ver el State of Play. Pues en esos 20 minutitos os van a enseñar el Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty de turno. Un año más, por supuesto, por supuesto que sí. Otro Call of Duty que va a ser, claro, todo un éxito, por supuesto. Y hay que ponerlo en un evento para hablar de futuros juegos de PlayStation. En 20 minutitos que vamos a tener, vamos a meter el Call of Duty Vanguard. ¡Claro que sí! Y aquí tenemos el bombazo, el megatón. Aquí tenemos la noticia del año de la semana. Silent Hill o Metal Gear 3 Snake Eater Remake. Ya le ponen nombre y apellidos. Esto era como cosa ya de un año largo, un año y pico largo. Ya subí un vídeo en el que se llama Presumen de un Silent Hill y un Metal Gear que no existen. Y siguen todavía más de un año después con las esperanzas y las ilusiones. Esperanzas e ilusiones es de lo que viven los Joroniers. Es así de simple. Una vez más, en un evento más, me están diciendo que Silent Hill o Metal Gear 3 Snake Eater Remake. ¡Claro! ¡Por supuesto que sí! Para vosotros, jugadores, exclusivo. Silent Hill o Metal Gear 3 Snake Eater Remake. ¿Pero de qué me estáis hablando? Vamos a ver cómo prosigue. ¿Este es uno de los anuncios que anticipamos en cada presentación del State of Play? Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Prensa afianciada en este país durante 30 años. Sí, en cada presentación de Sony últimamente se os da por decir que va a salir o un Silent Hill Remake que nadie ha confirmado o un Metal Gear que nadie ha confirmado. Y no paráis de repetir una y otra vez. Silent Hill Remake, Metal Gear Remake. Que no, que no, que no vais a tener un exclusivo como eso. No lo vais a tener. Que no lo asumen. No lo asumen estos iluminados de la prensa. Esto es increíble. Pero aquí vamos a ver cómo termina. Konami se encuentra trabajando en una versión remasterizada de Metal Gear 3 Snake Eater. ¡Claro que sí! Confirmado por todo el mundo. Si es que no sé, yo he visto poco, como he estado desconectado, no me he enterado del anuncio oficial de Metal Gear 3 Snake Eater Remake, Konami lo ha hecho un poquito, un poquito lo light, si lo ha enunciado, digo yo. Y que ha cedido alguna de sus IPs a otros estudios para que lancen nuevas entregas. Bueno, lo que yo tenía entendido era que Konami efectivamente estaba buscando apoyo con estudios externos para hacer videojuegos y tal y cual. De ahí a que digan, ¿han cedido sus IPs para hacer Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake? Pues no sé yo dónde está... Pero bueno, vamos a ver. A principios de mes se filtró que el estudio Virtuos estaba tratando con una nueva versión de Metal Gear Solid 3 Remake... De Metal Gear Solid 3... Pero aún no hemos podido ver imágenes de su trabajo. Quizá este State of Play es un momento para mostrar el primer teaser del juego. Hay menos posibilidades de ver un nuevo Silent Hill. Hay rumores de que diferentes estudios trabajan en nuevas entregas, incluyendo una entrega a cargo de Bloober Team, responsables de The Medium, Liars of Fear o Blair Witch Project. En cualquier caso, recuperar esta saga de terror encajaría con las terroríficas fechas de la conferencia. ¡Uy, qué miedito! ¡Qué miedito! ¡Miren en Halloween! ¿De qué me estáis hablando? Dying Light Dots Stay Human. Bueno, vale, ok. Puede ser, puede ser, vale, ok. Puede ser que lo enseñen. Esto no lo descarto. Elden Ring, que nos van a enseñar Elden Ring. Cuando se ha confirmado que se retrasa Elden Ring. Esto sí se sabe. Ya no sale a principios del 2022. No me parece mal que se retrasa el videojuego. Si mejora, si se mejoran las imágenes que ya se vieron. Que a mí no me pintaban mal. Pero si todavía se mejora eso. Y sale todavía mejor. Pues oye, no está nada mal. Tenía fechado principios del 2022. Un retraso. Creo que sale a mediados o a finales. No, creo que sale a finales del 2022. Va a tener un año más de desarrollo. Por lo tanto, creo que le va a venir bien. Entonces hay que tener ahí un poquito de calma con Elden Ring. No creo que lo anuncien. No creo que lo enseñen más bien. Pero bueno, esta gente dice que sí. Skyrim Anniversary Edition. O sea, ahora lo veáis porque enseñen Skyrim Anniversary Edition en un State of Play. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Una IP que ahora pertenece a Xbox. Que tengáis que hacer anuncios con Deathloop, con Ghostwire Tokyo, con Skyrim Anniversary Edition. Pero ¿de qué estáis hablando? Que enseñen algo de Sony. State of Play. Digo yo, ¿no? Digo yo, pero bueno. A ver, ¿qué más tienen? Aquí termina la lista según Hobby Consolas de sus predicciones. Aquí puedo ver algunas cosas que sí, ¿vale? Que sí las puedo ver. Podría verlas perfectamente. Como por ejemplo el DLC de Resident Evil 8. El Daily Light, por ejemplo. Que enseñen algo más de él. Bueno, puede ser. El Skyrim. Incluso el Skyrim. Puedo llegar a verlo. El Dem Ring no lo creo. No lo sé. Pero bueno, hay mucho iluminado que ya se está frotando las manos con ese State of Play. Con esos 20 minutitos en los que les van a meter anuncios de Call of Duty Vanguard. Y ya están diciendo que madre mía lo que se viene en ese State of Play. Pobrecitos los iluminados. Ponerme vosotros en los comentarios qué esperáis de ese State of Play que viene mañana. Mañana mismo viene ese State of Play. Daremos nuestras impresiones. Diré lo que me ha parecido ese State of Play. Esos 20 minutitos de gloria bendita. Que hasta febrero de 2022 hay sequía total en PlayStation. Menos mal que os dan 20 minutitos de una third party como Call of Duty Vanguard. Que lo dirí. Lo que queráis llamarlo. Así que como decía. Ponedme en los comentarios qué opináis vosotros. Como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.